Mañana es el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, un día para repartir felicidad y dinero, aunque finalmente será para muchos el día eterno de la salud. El gordo ha caído dos veces en Guadalajara, una en 1852 en Molina de Aragón y otra en 1970 en la administración número uno de Guadalajara Capital. Estamos aquí en la administración número uno de Guadalajara Capital. Macu, ¿cómo han ido las ventas este año? Bueno, pues este año sí que la gente se ha animado un poquillo más y la verdad es que no nos podemos quejar de las ventas. La verdad es que estamos contentas. Aún todavía estamos ultimando, pero bueno, por lo que llevamos hasta ahora, pues la verdad es que bien. ¿Cada año hay algún tipo de obsesión por tener algún número? ¿Este año se pide algún número, alguna terminación? Sí, nos han pedido el 72, han estado pidiendo. No, el 82, perdón, el 82. Pero vamos, que no lo teníamos y tampoco salía de máquina. Y luego, bueno, pues lo típico, el 13 nos pide mucho y sobre todo las terminaciones impares. Este año también el 1 lo han pedido más y bueno, y sobre todo el 22 por el año. El 22 por el año. Después de dos años de pandemia, yo no sé si hay más ánimo a poder jugar. Bueno, este año, según están las cosas, pues hay mucha gente que nos ha dicho que lo comparte, pues porque no puede ser todos, pues el número de la empresa, de cómo no lo van a jugar, pero hay gente que lo comparte. Hay otros que nos dicen que hacen un esfuerzo por jugarlo. Entonces, bueno, se nota, a ver, más animado que cuando la pandemia, pero también en los tiempos que estamos, pues también se nota un poco. Todavía queda mucho día por delante, pero a lo largo de esta mañana las compras de última hora se van notando que hay quien dice, pues la cosa es que al final mañana es el sorteo y no llevo lotería. Me voy a acercar a coger aunque sea un decimito. Pues bueno, ayer sobre todo notamos de loterías que tenemos reservadas de empresas, de que no habían venido a por ella. Y, ojo, es que se me ha olvidado, es que este año no sé qué me ha pasado. Entonces, hay algunos que sí que la han podido encontrar porque todavía nos quedaba, pero hay otros que no porque ya se nos había terminado. Y hoy todavía faltará gente por venir, bueno, estaremos hasta última hora, porque también hay gente que le gusta cogerlo al final, que dice que los últimos son los que tocan. Decíamos que en esta administración número uno de Lotería de Guadalajara Capital cayó el gordo en 1970. Me imagino que la mayor ilusión que tenéis es poder repartir o algún premio importante o que se vuelva a repetir, que ya va siendo hora de que vuelva a caer la suerte en Guadalajara. Pues hombre, eso nos hace muchísima ilusión porque es como un premio a nuestro trabajo hecho. Eso es la mayor ilusión. Que no nos toca a nosotras, bueno, pero con darlo ya es suficiente. Estaríamos súper contentas y vamos, deseando volver a dar otro premio. ¿Habéis repartido algún premio importante más allá de ese gordo? Sí, hemos dado de Navidad, hemos dado un quinto premio y un cuarto premio y hemos dado un segundo del niño, que además fue seguido. Se dio un cuarto premio de Navidad y luego debimos seguido un segundo del niño. Aunque en el niño siempre se reparte más dinero, es verdad que los españoles tenemos la manía de jugar más en Navidad y si nos toca algo, pues de alguna manera perderlo o invertirlo en el niño. No sé si eso se sigue manteniendo. Bueno, a ver, es que el niño no tiene tanta tradición como Navidad. También es verdad que hay menos tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay gente que lo cambia, pero hay otros que no lo cambian, que lo cobran y no lo cambian. Dicen que para los reyes, lo invierten en las cosas de los reyes. Pero bueno, sí que se juega, lo que pasa es que no tiene nada que ver el sorteo de Navidad con el del niño. Vamos a aprovechar este pequeño asalto que hemos hecho a la Administración número uno de aquí de Guadalajara. ¿Qué deseo le mandáis desde aquí, desde la Administración, todos los que formáis parte de este lugar emblemático de Guadalajara, los vecinos de Guadalajara para 2023? Pues nada, que repartamos mucha suerte. Salud a todos, que es lo principal. Y que bueno, que este año que viene, pues que se nos presente bien de cara a todos. Y nada, pues eso, que muchísima suerte a todos mañana. Pues nosotros también les vamos a desear mucha suerte. Para mañana esperamos venir aquí o a cualquier punto de la provincia de Guadalajara para abrir los informativos diciendo que el Gordo, un premio importante, ha caído en Guadalajara y ha caído sobre todo para los que más lo necesitan. Y como esto de las compras de última hora, dice Macu, que da suerte, pues yo me voy a llevar un décimo de esta Administración, terminado en 21, para compartir qué es lo que se lleva este año con mis amigas Cristina y Carmen, ya que es la terminación del año en el que han nacido nuestros hijos. Así que uno que acabe en 21, pues esperemos que este número también dé suerte.